¡Tú serás la causa de mi muerte! ¡Este es tu grupo! ¡Somos los que ves en vivo! A ver, lo bailamos, ¿sí o no? Nunca pensé quererte así, mi amor Siento que soy muy feliz Porque te tengo a ti, solo a ti Solo a ti, mi amor Si algún día te alejaras de mí Sé que voy a sufrir Eres todo para mí No te alejes de mí Como dije Si tú dejaras de amarme Moriría, ay, de dolor ¡Que te escucho, que te escucho! Serás la causa de mi muerte De mi muerte hoy De mi muerte De mi muerte hoy De mi muerte ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Guávanse! ¡Guávanse! ¡Guávanse todos! Ahora vamos un paso adelante ¡Somos los que ves en vivo! Nunca pensé quererte así, mi amor Siento que soy muy feliz Soy cariño para la gente de desaguadero Porque te tengo a ti ¡Salud, salud! Solo a ti Si algún día te alejaras de mí Sé que voy a sufrir Eres todo para mí No te alejes de mí ¡Hombre, sí, mujer! ¡Y si tú dejaras de amarme! Moriría, ay, de dolor ¡Cómame, dicen, cómo dije! Serás la causa de mi muerte De mi muerte hoy De mi muerte De mi muerte hoy De mi muerte ¡Tú! Tú serás la causa de mi muerte Mi amor Mi vida Lo cantamos una vez más Y si tú dejaras de amarme Moriría, ay, de dolor ¡Cómame, dicen! Tú serás la causa de mi muerte De mi muerte hoy De mi muerte Y de mi muerte hoy De mi muerte ¡Somos los jefes en vivo! Y de mi muerte hoy Y de mi muerte ¡WIt! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete todo! ¡No lloro por ti! ¡Lloro por mi hijo! ¡Por mi hijito lindo! ¡Cómo te quiero papito! ¡Somos los que me sentimos! ¡Solamente digo! ¡Nadie sabe lo que tiene hasta que! ¡A ver por este lado! ¡Ojo para ojo! ¡Bosquita come! ¡Muchas gracias! ¡Somos los jefes! ¡Permiso! ¡Muchas gracias!